¡Golpe del Estado! Golpe del Estado Golpe del Estado Golpe del Estado ¡Golpe del Estado! 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 Gracias por ver el video. 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 Adonai... 666... Chicas como... Wah ha ha... Chicas como... 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 ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuándo pienso en ti? ¿Dónde está tu corazón? Dime dónde está la sirena y el ritmo Dos miradas atrayentes Tus caricias inocentes Tus soledades están borrachas Tus palabras diferentes Corazón, corazón de color negro Corazón, corazón de color verde Corazón, soledadio Corazón, sangriento ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuándo pienso en ti? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuándo pienso en ti? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuándo pienso en ti? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dime dónde está la sirena y el ritmo Era ser un gran amor Tus miradas están perdidas Tus caricias destructivas Tu soledad Tu soledad me está hablando Tus abrazos de borracho Corazón, corazón de color verde Corazón, corazón de color verde Corazón, corazón de color negro Corazón, soledadio Corazón, sangriento Par doula Corazón, corazón de color verde Camila, corazón de color verde La sirena y el grito, era ser un gran amor, la sirena y el grito, la sirena y el grito, la sirena y el grito. La sirena y el grito, era ser un gran amor, la sirena y el grito, la sirena y el grito.